Como parte de su sierra de campaña en Cancún, Andrés Manuel López Obrador dijo que la sentencia de Yate Kodpolemsky es la frase que están repitiendo los mexicanos. Aseguró que será el futuro presidente de México y reafirmó su compromiso de no decepcionar a quienes confían en que hará un buen gobierno. Vamos a ganar. La gente está repitiendo esa frase. Vamos a ganar. Y la otra frase que están repitiendo es de que nos tienen confianza. Entonces vamos a ganar y vamos a cumplirle a la gente. No les voy a fallar a los mexicanos.